Hola a todos, ¿qué tal estáis? Fueyles y estoy jugando Bohemond XT En este episodio vamos a hacer el combate final Venga, ya estamos aquí en la última sala Vamos a ver el combate final La música del combate contra Babil ya da miedo Sí, así que ha llegado tan lejos, ¿eh? No tenía ni idea de que un niño como tú podría llegar, podría perseguirme hasta aquí El profesorcio, los discos de datos y la guarida Te has pasado todos los, bueno, has descarrilado todos los bien preparados planes Bueno, voy a dejar de traducirlo porque me estoy haciendo un lío Ahora vais a ver Ahora vais a ver, vais a ver lo que es bueno Ahora El XD001 Ahí lo podéis ver Y ya da miedo Fuero de verle Ya estoy asustado, tío, esto Me asusta El lujo oscuro Hay una manera de purificarlo, pero es demasiado difícil Que haya presa Ya lo creo Ya vas a ver tú quién cae presa de quién Ya lo vas a ver Vaya música tan siniestra, tío Que le llama y Sparky Espera un momento ¿Qué dices? Oh, es oscuro Es oscuro, es verdad Anda, yo pensaba que estaba moreno Pensaba que estaba moreno, eh No se vio que era oscuro Dejémonos ya de tonterías Vamos a tirarle la Master Ball Pero ya de entrada No quiero enrollarme mucho con esto Tiro un ataque por tirar Porque voy a atraparlo ahora mismo Lo siento al lujo oscuro Pero ni siquiera tú Puedes aguantar esto Ni siquiera tú Vas a poder escapar de una Master Ball Eres un buen Pokémon Pero la Master Ball es lo más Nunca podré escapar He atrapado a Lugia Porque tengo una Master Ball Toma ya Es que Con la Master Ball Que te he derrotado Ah, claro Porque estás haciendo un combate Contra mí usando a Lugia Pero ahora vais a ver Un combate mucho peor Ah, y de paso Así conseguís dinero Tanto por este combate Como por el que vais a tener ahora ¿Cómo te atreves? Para cazar a mi Lugia oscuro Bueno, he tenido que parar Porque se me trapo el juego Cae, me dice Sí, ya vas a ver tú Quien cae Después de este combate Maestro Babil Quiere combatir Él tiene un Raidon y un Mol 3 Vale Os vais a ver algo muy raro Que hay en este combate Y es que El equipo completo Del Maestro Babil Está compuesto por Pokémon oscuro O sea que Podéis quedaros Su equipo entero Aún así me parece También una barbaridad Quedarse con todo El equipo del rival Con el combate Ahí como podéis ver Los Pokémon Son todos oscuros Sí Y también tienen Los 3 pájaros legendarios Así que Va a ser un combate Bastante chungo Pero no por eso Pienso rendirme Voy a atraparlos A todos Bueno Atraparé tantos Como pueda Raidon creo que Lo voy a vencer Primero Mordisco a Mol 3 Que por cierto Aguanta bastante bien No sé por qué Mol 3 retrocedió Ahora Demolición Hacia Hacia este Hacia ¿Cómo era? Hacia Raidon Eso Hacia Raidon Demolición Y esto le quita bastante Como podéis ver Finoscuro Va pues mira Con Finoscuro Ah falló Es verdad Finoscuro no tiene Muchas precisiones Pues todo Bueno Farestímulo Y otra vez Mordisco No podemos jugar Limpacturo porque Ese Raidon Tiene para rayos Lo vi cuando Cuando probé por primera vez Hacer este combate Pero Se me pilló el emulador Aunque bueno No fue algo Delensivo Hombre Otra vez Otra vez hago Retroceder a Mol 3 No estoy teniendo Mala suerte Después de todo Por cierto En el anterior combate Se me rayó el fuego Porque Mol 3 Usó Fuego oscuro Y se trabó el emulador Finoscuro Encima es que Finoscuro Es un ataque físico Es como Es más fuerte Que terremoto Todavía Y es muy eficaz Así que Joder Le dé a quien le dé Le hace un daño masivo Pero es que A la vez Pues Los PS actuales Que tiene Se parten por la mitad Así que Voy a hacer esto Perdón por utilizar Mucho el save state Pero es que Este juego Se queda trabado Cuando le da la gana Me voy a trapar a Raidon Para ir quitándomelo De encima Y voy a sacar a Lucia Oscuro Porque puede absorber Bien los ataques Oscuros Espero que no me Den mucho la lata De estos Pokémon Aunque tener un Pokémon Oscuro en el equipo Contra un combate Lleno de Pokémon Oscuros Es algo bastante útil La verdad Necesito trapar Estos Pokémon Cuanto antes No puedo dejar Que se me escape todo Bueno Tengo a Raidon Executor Otro oscuro Bueno Ya os lo digo yo Todos son oscuros Pero bueno Ese executor Además de estar Oscuro No sé Es que está muy hiperactivo Espero que Cuando utilice esta vez Moltres Su fuego oscuro No se me trabe el juego Por favor No te trabes No se trabó Ahora sí No me extraña que se trabara Porque vaya pedazo De animación Encima ese Moltres Tiene cara De De saber Joder muy bien No sería ni qué hacer Contra estos Pokémon La verdad Muda oscura Muda oscura Ese ataque Jamás lo vi Bueno Aunque sus ataques No sean muy eficaces Contra Lugia Los ataques de Lugia Tampoco serán eficaces Contra Contra sus Pokémon Así que Toma ya Disparo oscuro Eso también es un problema Que ahí también va a poder Aguantar mis ataques Al igual que yo aguanto Los suyos Espero que no haya Muchos más cortes En este combate Tío es que además Ese Moltres Es todo un Es que es una fiera Ese Moltres La verdad Qué bien aguanta Genial Agarre oscuro Bueno Agarre o sujeción Oscura O no sé cómo es Y la verdad Es que no me importa mucho No tengo ninguna intención Ahora mismo De cambiar a mis Pokémon De lugar Así que no No es algo que me vaya A tocar mucho las narices Igualmente Voy a ganar Este combate Voy a hacer esto Ay madre Hice tormenta oscura Muy rápido Eso les da a los dos Aunque básicamente No es muy eficaz Contra ninguno Os puedo golpearlos Un poco a los dos Necesito paralizar a Moltres Con golpe cuerpo La pena de haber cambiado A Swallow Es esa Que no puedo No puedo Aprovechar de su habilidad No perdón Con su ataca De golpe cuerpo Para paralizar a rivales Bueno Con golpe cuerpo Le he dado un buen golpe Lo he puesto En la zona roja Hostia Y soy más rápido que él No me di cuenta De que Montres Lo voy a atacar En ese turno La mierda Que hay que tragar En este combate La verdad Porque esto Todos me tienen Hasta los huevos Ya Y solamente Hemos empezado esto Ya estoy bastante harto Fino oscuro Si Tu utiliza tu fino oscuro Ya verás Para que te vale Te dirás a ti mismo Otro que se llevará Un ataque de De golpe cuerpo Será Sussegator Intentaré atrapar A todos los Pokémon Antes de los pájaros legendarios Ya que los pájaros legendarios Serán mucho más difíciles Atrapar que los demás Pokémon Intentaré hablar Un poquito más despacio Porque Hasta se quejan de mí En clase Ahora Verás tu Exegator Aprende Lo que es un ataque A ver si te quedas paralizado Con esto Fuego oscuro Otra vez Tío La música De este combate Además de ser impresionante También da un poco De miedo La verdad Es que Es como si fuera a acabar El mundo Fino oscuro Este ataque Se viene la hostia Pero en cambio Se va a pegar a sí mismo Pero ¿Por qué atacas a Lugia? Ahora Al atacar a Lugia Yo pierdo menos daño Del que tú vas a perder Con este ataque Ha sido un tanto inconsciente Hacer eso Pero bueno Ese gato Que tú hagas lo que te dé la gana A mí me da igual ¡No! Menos mal que tengo una segunda oportunidad Si le iba a meter un hidropulso a este Moltres Se apaga Las Ultra No van a atrapar A la primera Moltres Fijo Pero Bueno Hay que ir tirándole Hasta que se quede Espero tampoco Que no sea un combate De 8 horas Ya lo dije yo Que no iba a quedarse Pero ni de coña Vamos Aunque bueno Yo he atrapeado a un Moltres Con una Poké Ball Y un Pokémon en verde hoja No es tan difícil agravarlo Pero Igualmente Hidropulso Bien Hidropulso no lo derrota Eso está bien Que aguante el golpe Y ahora tú Moltres ¿Qué me vas a hacer? Fuego Fuego oscuro Pues voy bien Haz lo que te dé la gana Moltres A mí me la suda De momento Lo que estoy haciendo Es tomar una buena ventaja En este combate No estoy yendo Nada mal Fino oscuro Tú sigue usando Fino oscuro Hombre Que tú mismo Te vas a destruir Creo que voy a atrapar A ese gato Voy a ir a por él Primero Tengo tormenta oscura Por si acaso No los atrapo Los podré dejar Muy Muy mal Si puedo atrapar A ese gato A la primera Sería muy útil Pero bueno Los Pokémon Que más me preocupan De todo su equipo Son los pájaros legendarios Mierda Mierda Tormenta oscura Guau Está Pero a punto de caer Yo creo que Con un fin oscuro Hasta se podría debilitar Si mismo Y Moltres Pues también está A punto de caer Esto nos hacía Muy localitos Pues este combate No tiene mucho Mierda La verdad Esa gato Yo creo que Ya no puedo Ya no puede ser Más herido Básicamente Finoscuro Y que coño Vas a hacer Con fin oscuro Vas a atacar A World Ray Ah no Vas a atacar A Lugia Pero te podrías Debilitar Si mismo Si tus PS Se quedan A uno Cuando te dices Finoscuro Caes Vamos Yo creo que Con dos o tres golpes Ya se acabará Debilitando A sí mismo Lugia está Aguantándolo Muy bien No solamente Por su Por sus buenos niveles De defensa Y PS Sino que además Es que como Su ataque Es oscuro Es Pero suyo son débiles Puedo utilizar A Lugia Como Para resistir A esos Pokémon Y mientras tanto Atrapo a esos Como a ese Gator Pues voy atrapándose El Pokémon Primero Usando a Lugia Como para Aguantar golpes Igual Rain Creo que también Los aguanta bastante bien Intentaré atrapar A este Segator Intentaré atraparlos A todos Y dejaré a los pájaros Para el final No me jodas Hijo de la gran puta Dedícate a chupar pollas Madre mía Creo que me he pasado un poco Perdón He tenido que cargar la partida Porque cometí un error Pero bueno Vamos a ver Voy a corregir Mi error Es que En vez de curar A mis Pokémon Ufé tormenta oscura Con Lugia Y se me debilitó Gold Rain Y digo yo Pero que cojones Estoy haciendo Es que no puedo Aresgarme Porque como Como le ataquen Los dos al mismo tiempo Por ahora Utilizaré solamente Una limonada No vale la pena Gastar ahora mismo Una hipercoción Voy a intentar Utilizar la Lugia Como Para poder Defenderme Un poco De esos ataques Oscuros Y después Pues ya me lanzaré Me lanzaré A por ellos No te pongas pesado No te pongas pesado No te pongas pesado No te pongas pesado Bien 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 Y bien Así Sí Toma Ya Atravado El ese gato Tauros Pues vale Tauros Tauros O como lo queréis pronunciar Es que me hace gracia Como se pronuncia en inglés Tauros Ahora Tiene intimidación Eso es verdad Una habilidad Que toca bastante Las pelotas Pero bueno Ahora estamos Con el fuego oscuro El fuego oscuro Ah El fuego oscuro Perdón Venga hombre Puedo aguantar El fuego oscuro Sin problemas Bueno Bueno He tenido que cargar De nuevo Porque Se me Rayó el emulador Y ya veis Vosotros Como es Este emulador Pero bueno Vamos a tirarle Una ultra ball A este mod 3 Habrá que tirarle Ultra ball Hasta que se quede Espero que no sea Muy tan sino Pero fijo Pero fijo que va a ser un gancho Nuestro monte Es que ya se puede Es que ya se podía ver Es que ya se podía ver Que va a ser Aparte la ball Son Prácticamente imposibles Atrapar Los Pokémon Legendarios No me toques Los huevos Ahora Con esa tontería El cielo oscuro Por favor No me toques Los huevos Con esa tontería Bueno Este autor Nos hizo Agarre oscuro Pero Al debilitarse Este autor Los Pokémon Deberían quedar libres Y deberían De poder Cambiarlos Ahora tú Cerra De cerrar Y vieno Bueno Le he dado Un buen golpe Ahora Moltres Me hará Su tontería Del fuego Oscuro Perdón ¿Por qué Tiene esa Lugia? Es que ¿Qué sentido Tiene hacer esto, tío? No le veo Ninguna lógica A lo que hace Este Lugia Perdón Ese Ese Montres No le veo Lógica De verdad Porque no lo tiene Bueno Lo bueno del cielo oscuro Es que solamente Le va a dar Un Pokémon De mi equipo Ya que todos Los Pokémon son oscuros Y mi otro Pokémon Es Lugia Por lo menos Solamente Un Pokémon Con Recibe la animación Esto de mierda Ahora Estos dos van a recibir Un ataque De tormenta oscura Que nos va a hacer polvo Bueno Más bien Nos va a dejar Como Como que no quieren Recibir ya más golpes A punto de atraparlos Vamos Van a quedar A punto de atraparlos Por lo menos Montres Si lo hará Tauros Pues bueno Lo iré Lo iré debilitando Así Aún así Tener un equipo Entero de Pokémon Oscuros Tienta bastante Tío Casi lo pego Ese Montres Va a caer De un momento a otro No me jodas Con ese agarre Oscuro Nah Igualmente Agarre Oscuro Tampoco es que vaya A importarme tanto Después de todo Es que no me va a tocar Tanto las narices Fuego Oscuro Pero ¿Me quieres decir Por qué me ha hecho Tanto daño Ese puto ataque De cielo oscuro? ¿Pero qué Pollas Es esto? ¿Cómo ha podido? Es que es increíble Que me haya hecho Tanto daño A Claydol He tenido que volver A cargar el estado Porque el que hizo Este emulador Es un vago de mierda Y ya veis Que no No funciona Y se queda trabado Cuando le da la gana Ahora vamos a probar Este ataque De disparo oscuro Que tengo ganas Espero que No se nos pille Más este emulador Porque ya me tiene harto Yo creo que Es plan de Cerrar esto Y empezar el combate Otra vez Con las animaciones Desactivadas Porque yo creo que Esto se queda pillado Por las animaciones Muy posiblemente Sea por las animaciones Bueno Ya está Disparo oscuro Bueno Disparo oscuro Le ha hecho Un daño decente Carga oscura Joder Claydon No puede hacer Nada en este combate Tío Esto da asco Vamos a ver Que le tiras A ese fuego oscuro Seguramente Esto lo tirará Wall Rain Y me tocará Bastante las narices Ah pues no Le he tirado De lujia Entonces no es tan Problemático esto Además el cielo oscuro Tarda unos 5 turnos En disiparse No va a estar aquí Eternamente Tendrá quien recargarlo Si quiere Seguir molestándome Aunque ya lo ha hecho Bastante Son ganas de joder También las que tiene Este tío Voy a intentar Atrapar a este Tauros mejor Porque Tauros No sé Es más fácil Atrapar que Mol 3 Definitivamente Mol 3 es Muy chungo Por ahora Utilizaré una limonada No sé No quiero gastar Tampoco Tantos objetos Tantas disperfociones A ver Tengo que deshacerme De todos Bueno Yo creo que Tauros Es el último Que le queda Desde ahora Creo que son las bendiciones De Pokémon Legendarios Así que Desde ahora Es cuando empieza La parte más dura Del combate Que por cierto Ahora mismo Ya está siendo Bastante chungo esto Bien Tauros se ha atrapado Esto significa Que la primera parte Del combate Está acabada No solamente Queda atrapar A los Pokémon Legendarios Ahí está Rikuno Pues muy bien Todos estos Pokémon Legendarios Van a ser atrapados Pero de una manera brutal Enchopetarlos Pero bien Y luego Los atraparé a todos Si eso Tú sigues utilizando Tu fuego oscuro A mi me da igual Sobre todo Si se lo tienes a Lugia Porque Lugia No va a recibir daño apenas No tiene ninguna lógica Que me hagas eso En cuanto a ese Articuno Yo ya sé que hacer Contra él Ya iré tomando medidas Contra ese Pokémon Esto va a acabar muy pronto El cielo oscuro Yo creo que Para el siguiente turno Ya estará acabado Y se acabará Esta pesadilla viviente Con el Save Stain Ya estoy listo para esto Vamos a paralizar Este Articuno Cuanto antes Y a tirarle bolsa A ese Moltres Que las va a absorber Bastante bien Pero no No puede quedarse Eternamente Tal vez o temprano Mientras acabará Quedarnos atrapados En una de ellas Son bastante chungos De atrapar Los pajarones legendarios Es que encima En un combate Da puto asco Tío Tener que atraparlos Aquí en un combate Además de que No sé Ya parece que Los hayan puesto En un combate Por tocar los huevos Porque es básicamente Lo único que saben hacer Estos pájaros legendarios De mierda Molestar a los demás Shadow Shield Hielo oscuro Más bien Congelación oscura No sé cómo llamarlo No sé Pero Aún así Este ataque Más bien Debería ser De tipo hielo Más que De tipo oscuro Juego oscuro Eso es Moltres Tú sigue tocando Los huevos Yo creo que El cielo oscuro Se disipa En este mismo turno No sé ¿Por qué ahora Atacarán a Lugia? ¿Será que Al maestro este Al maestro Babil Le da pena Que Lugia Se haya vuelto Contra él Y por eso Quiero destruirlo? Sí Así es Se acabó Este estúpido Cielo oscuro Ahora Es el momento De paralizar Ese artículo Voy a ver Si trapo Ese Moltres Cuanto antes No quiero Que esto se vuelva eterno Necesito Trapar a ese Moltres Para ya dejarlo Con otro Pokémon más Para dejarlo Solamente con dos Pokémon Es que Cuantos más Pokémon Tenga él Pues peor voy a estar yo Y tampoco quiero Que esto se eternice No quiero hacer Un episodio De tres horas Cario temprano Te acabarás quedando Y si no te quedas En la Volt Me cansaré de ti Y te derrotaré No sé ¿Qué pasa? Y se me da por Vencerlos a los tres Y acabar con este equipo Entero Es que no A mí me apetecería Muchísimo Petarlos a todos En vez de atraparlos No sería mejor Petarlos Eso es Lo que quería ver yo Un artículo paralizado Quédate paralizado Coño Hasta paralizado Es más rápido que Moltres Qué raro Bueno Esto no va a durar mucho Perdón Tuve que cargar el estado Otra vez más Que se me pilla el emulador Tío Esto ya me está dando asco Creo que voy a ir curando Lugia Para dejarlo como antes Vamos ahora a atrapar A todos estos A ver si Moltres No se me pone muy pesado Bien Bien lo he logrado Como se me pilla el juego ahora No sé lo que voy a hacer Es un Pokémon oscuro Lógicamente Por favor juego No te me quedes pillado Por lo que más quieras No te me quedes pillado Estoy sudando Tío Estoy sudando Frío oscuro Frío oscuro No le hace nada Lugia Congelación oscura No sé cómo se llama exactamente Congelación oscura Frío oscuro No sé cómo se llama Bueno pues ya van 40 veces que tengo que recargar Sí Unas Bueno 40 no Pero un montón de veces Que este emulador Se me queda pillado Y nada Que tengo que Que aguantar esto Cada vez que el Zapdos Me hace rayo oscuro Se me traba el emulador Y yo ya estoy hasta las anteriores Y si esto sigue pasando Me voy a Parar el desplay Porque no Bueno este ya es el último episodio Voy a tener que Hacer un corte Y decir que Paro el desplay Si esto me vuelve a bajar Porque es que No es plan de que se me pille 50 veces en un episodio Es que tío Ya está bien Por favor Deja ya de trabarte Hombre por fin Te sale bien el puto rayo Eh Putos Zapdos de mierda Coño Me cago en tus muertos Es que No se puede Hablar ni con la nobilidad Esos Pokémon Son tan canchinos Tan pesados Y tan Hijos de puta Que es que hay que Hablarlos así Voy a tragar este rayo de hielo Y quédate bien Eh así Así Trágate ese puto golpe En toda tu puta cara Joder Imbécil Que ya me tienes harto Es que estoy desesperado Completamente Ya he perdido la cabeza Me pongo a decir Para brotas Porque no puedo aguantarlo Es que no lo aguanto Vale Vale Esto va a acabar De un momento a otro No os preocupéis Que esto va a acabar De un momento a otro Tengo que paralizar Para el pez a todos Porque si no Se va a poner Imposible A atrapar Ala Curado Curado mi Pokémon Yo creo que Esto ya está bien Pero Mientras esta mierda No me trabe El emulador Este estúpido rayo Oscuro de mierda Que por cierto Es que es oscuro Pero no hay tipo eléctrico A la vez Por suerte Es que entonces Me haría el cuádruple De daño Como me pasa En Pokémon Brown Ahora tú Estúpido Zapdos No te mereces quedar paralizado Te mereces quedar paralítico Pero ya sabes A qué me refiero ¿Verdad? Así Hombre Así Me alegro De que estés paralizado Y de que te sientas mal Tócate los cojones Pasa que Zapdos Y que Articuno También tiene Cielo Cielo oscuro Que Cielo No tiene nada No Tiene de tocar los cojones Esa que el querido de mierda Y me toca los huevos Ya me estoy poniendo muy mal Me estoy saliendo Me están saliendo Unas palabrotas Pero bueno Con toda la razón No puedo hacerle No puedo hacer nada Realmente No puedo Tirarle un ataque Decente a Zapdos Porque lo petaría Tengo que cruzar Tormenta Oscura Eso es todo lo que tengo Básicamente Por suerte no tienen Atadura Oscura Porque lo más Seguro es que tengo Que cambiar de Pokémon Con el tiempo Así que Tragados Esa Tormenta Oscura Vosotros dos Estáis los dos paralizados Y en breves Os voy a atrapar a ambos Así que no esperéis Aguantar mucho Aún así Es que Es gracioso Que haya un combate En el que vayas a atrapar A todos los Pokémon A todos A los seis Y he atrapado a tres Ahora voy a atrapar A los dos últimos He atrapado a todos Los Pokémon De ese tío Aunque la verdad Me siento un poco mal Por él también Que se queden Con todos tus Pokémon No es muy agradable La verdad No es solamente Que te derrotan Sino que se nos quedan Todos Y tú Quédate paralizado Articuno Por favor Ah no Tienes que hacerme Tu frío oscuro Y si lo tirase a Walrein Me parecería gracioso Porque un ataque frío Me parece gracioso Que un ataque frío Sea muy eficaz Contra Walrein Cuando tiene Cuádruple resistencia Más la habilidad Sebo Así que un ataque De tipo hielo A Walrein Es que no le hace nada Literalmente No le hace nada Es como inmune Si lo usaseis Contra Babil Con un solo Pokémon Acabaríais Quitándole a todo su equipo Y usándolo en su contra Me acabo de dar cuenta De eso Espera un momento Espera un momento Voy a hacer esto Voy a hacer esto mejor Tomando el riesgo Perdón Dio un golpe crítico Contra ese Zapdos Con un golpe cuerpo Y lo vencí Así que He tenido que recargar aquí Lo siento Venga hombre Lo he dejado ahí A punto de caer Ahora le ataca a Lugia Con su rayo oscuro Pero no lo va a atrapar Nunca lo va a derrotar Así nunca lo va a derrotar Siempre tengo Una hiperpoción Es que no tiene ninguna lógica Hacerle un ataque Que tenga que ver Con el frío a Wallray Pero aún así Es que era muy eficaz Aunque sea De trigo oscuro Me sigue pareciendo raro Así de claro Es que No lo pillo Por muy oscuro que sea Wallray podría aguantarlo Pero eso no tiene ninguna lógica Ahora yo creo que ya es tiempo De De las capturas Tengo alguna superpoción Que no quiero tampoco Gastarme Sí, sí Una superpoción Tengo una superpoción Así que A curar a Lugia No sé si Zapdos o Articuno No sé cuál de los dos Va a ser el más sumo A atrapar Lo que sé es que Ambos son muy pesados Eso sí lo sé Todos los pakaros Legendary Son unos pesados A atraparlos Pero bueno Yo espero poder Ataparlos Me va a costar Muchas horas Editar este vídeo Además Hay un problema Y es que Solamente puedes tirar Una bola al mismo tiempo Por lo tanto Esto va a ser muy lento Maser curará un pokémon Mientras Que el otro Aguanta tirándole balls Bien, bien, bien Está paralizado el Articuno Así sí Hombre Así sí Ahora No sé la verdad Cómo Cómo puedo hacer Vamos a ver Esto no Esto me está mosqueando Un poco La verdad Vamos a por Articuno Otra vez Voy a amarle Aunque no servirá de mucho Es impurificable Este lujo Solamente se puede purificar De una manera muy complicada No No se puede purificar Como los otros Tengo Tengo a Articuno Y a Moltres Toma ya Lo he conseguido Porque soy el puto amo Tengo a los dos Tengo a los dos Tengo a los dos Hostia Hasta arrimado No te me rayes Porque Vamos Yo creo que Como se me raye Yo creo que Le pego un tiro Al ordenador No tengo una pistola Pero bueno Le puedo pegar Un puñetazo Eso sí Y ya solamente Queda uno Se despejó el campo Bueno ¿Listos para este combate? Porque está a punto de acabar Y ahora estoy muy animado Estoy muy animado Realmente Para este combate Estoy ahora mismo Muy animado Esto va a acabar En breve Y me está pareciendo gracioso Esto de haber atrapado a Articuno Así de rápido Una pena No me puedo quejar De todo Porque Ya solamente queda Un Pokémon Tío Esto está a punto de acabar Es como Voy a ganar Y me la vas a chupar Te voy a humillar Y te dirás A fregar Esto va a acabar muy rápido Y me estoy divirtiendo bastante Con este combate Ahora mismo Es que de verdad Haber atrapado a Articuno Tan rápido Me está Me está haciendo sentir bien En plan I get a good feeling Ahora dejémonos Ya de tonterías Que me estoy Yendo ya demasiado Se me está yendo mucho la olla Y no puede ser así Hombre A ver Sí Lo he conseguido Tengo a los tres Acabó el combate Lo he logrado Sí Que se siente Al saber Que ha atrapado Todos tus Pokémon Toma ya Pedazo de combate Tío Pedazo de combate Wow Ha sido Un combate Impresionante De verdad Ha sido El mejor De todo el juego Acabé con tu plan Ahí está Helio E Higno También aparecerá ¿No? ¿Cómo que es mi culpa Tío? Pero si Pero si él empezó Con esta mierda De los Pokémon oscuros ¿Yo qué culpa tengo? Ahí está También Higno Sí Eso es verdad Va a matar a todo el mundo Para escapar ¿Qué demonios dices? Y ese tipo ¿Cómo voy a estar sonriendo En una situación así? Por favor Abre los ojos Tío No destruyas todo esto Padre Esto me está Me está resultando sentimental No me lo puedo creer Es que Saber que ha acabado este juego Es que ya está a punto De acabar todo Después de tanta aventura No quiero perder todo esto Quiero tenerlo grabado Por si se me pilla después Parece que el señor Ababi Quiere volver A ser como antes Exacto Te equivocaste en todo No debiste oscurecer A los Pokémon Hay madre Que creo que está tronando Ahora mismo ahí fuera Espero que no se me tenga Que parar la grabación Porque como se me pilla el PC Con toda esta mierda Joder Primero un montón de olas Y ahora Se está poniendo a tronar Todo el mundo está alegre Porque todo esto Acaba de acabarse Todo se acabó Ya todo está bien El cielo está despejado El mundo está bien ahora Y todo el mundo está radiando Felicidad Porque saben que la pesadilla De Isla Tempesta Se ha acabado La paz ha llegado al mundo Y ya he vuelto Esto Estos son los créditos Más bonitos que he visto La verdad Que todo esto Acabe así Y todo se esté Este Este cielo ahí Tan despejado Vaya Un final tan bonito Ese cielo Hombre Hasta el Golka Y todos esos miembros Del Cifer Y todos los buenos Y todos los malos Están ahí juntos Por este final Tan inesperado Lógicamente Hay que guardar La partida Ahora vais a ver Ya tengo todos Los mis aros Protegidos Tranquilos Esto ya no lo pierdo Ahora vamos a ver Los créditos del juego Los créditos del juego Los créditos del juego Joder, que barbaridad Haber remasado todo esto, eh Por fin todo este juego acaba Y ahí están todos los créditos del juego Ahí está el RoboGrodon Lo que me parece gracioso, de verdad En serio, que un RoboGrodon Es que no vale para nada Esta es la música del final del último combate, tío Me voy a quitar los auriculares Porque ya me están molestando un poco los oídos El Wargan y encima de la verdad es Primey Un Bannet Dándose la vuelta Farfes de Un Zangus Hombre, precisamente salen desde el Toque este Ese que Lo tenía Moltres Articuno y Zapdos, ¿no? Ahí está Zapdos, hombre Ahí está Entonces todo esto acabó, ¿verdad? Por fin todo esto acaba Ahora mismo se ha puesto a llover Ahí está el Arrogancho este Chansi Starmi Espero que el crédito no se alargue demasiado Un Bullpix Y un Mawile Un Duskull Anda, es el Discal Me encanta el tema de la idea de Discal, de verdad Eso es un Nose Pass Y eso es un... Lediva Menos Motherfree Dragonite Y ahí está Ababin Espero que los créditos no tarden mucho Porque este vídeo ya se me ha alargado Pero muchísimo Ese es el Lugia Oscuro Entonces debe ser que esto va a acabar Muy pronto Como si me raye el PC Es que me muero, vamos Como si me raye el PC Me muero Esto está acabando Estos son los Pokémon finales Una pena que los créditos sean tan largos De verdad Acabó Ya acabó el juego Y un pedazo de Let's Play, tío De verdad Aunque haya habido tantos problemas Con tanta mierda del emulador Y chorradas Ha sido un Let's Play alucinante, tío Y a lo largo de un año Que ya llevo un año con este puto Let's Play Un año Tío, esto Esto es genial Llevo ya un año jugando a Pokémon XD Y todo por... Y todo... Desde 2012 Bueno Aquí estamos en el laboratorio Y vamos a guardar la partida Porque por fin todo esto ha acabado, amigos Esto ha sido todo, amigos Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo ¡Chau! ¡Chau!